Estás tratando de recomponer tu vida, yo eso lo recontra, entiendo. Pero lo que yo te dije, como vas a terminar en cara, o como te habré querido decir, o que te van a volver loco, es que... Fernando y yo terminamos separados, ¿sabías? Sí, me lo dijiste, es que estás agarrando caminos, te empecinás en un camino, te empecinás en una idea, flaco, y cuando vos te empecinás en algo, y sabés lo que está en tu sueño, cuando no dormís, cuando no podés, y te imaginás un futuro aterrador, es que ese camino que estás agarrando no es, papá, no sé, o sea, y eso como poeta, como escritor, y como literario, que eso sabés que... Ahora voy, ahora voy. Sí, ahí voy, ahí voy. Lo que me duele... Ustedes lo tenés que saber, que el poder de la imaginación...